Bienvenidos a un nuevo tutorial para la plataforma Interplace 8 de Belvin. En el vídeo de hoy aprenderemos a cómo enviar invitaciones para realizar los test de autopercepción o TAP. Lo primero que tienes que hacer es acceder a la página web www.interplace.belvin.com e iniciar sesión. Una vez hayas iniciado sesión, ve a lanzar test Belvin, crear grupo nuevo. Aquí podrás elegir cuántas personas quieres que estén en este grupo. En este caso yo voy a elegir tres. Ahora haz clic en Aceptar. Al hacer clic en Aceptar accederás a la página de configuración. Aquí lo primero que tienes que hacer es asignar un nombre al grupo que será solo para tu información. También puedes editar el número de personas del grupo y el número de observaciones que quieres que soliciten. Nosotros recomendamos entre 4 y 6. Ahora ve al paso 2 haciendo clic en Siguiente o en Paso 2. En el paso 2 gestionarás quién y cuándo recibe los informes. Puedes recibir los informes una vez completado el test de autopercepción o una vez completadas todas las evaluaciones de los observadores. O en ambas ocasiones también es posible. Aquí también puedes decidir si la persona que ha completado el test de autopercepción recibirá su informe inmediatamente después de completarlo o si lo recibirás tú primero. En la sección de permisos es donde elegirás al administrador de este grupo. Esta persona tendrá acceso a todos los datos e informes de este grupo. Si quieres añadir a otra persona puedes hacer clic en el botón Añadir y escribir otra dirección de correo electrónico. Acabo de añadir a esta persona como administradora. Ahora vamos a ir al paso 3 haciendo clic en Siguiente o en Paso 3. Aquí de manera opcional podrás personalizar la portada del informe. Puedes añadir el nombre de la organización, el departamento o el logo. Esto es completamente opcional. Una vez completados estos 3 pasos haz clic en Guardar. Como vemos en la parte superior de la página aparecerá una barra verde que indica que se ha añadido correctamente. Ahora haz clic en Enviar invitaciones y o Supervisar progreso. En el primer apartado podrás editar el correo electrónico que van a recibir los integrantes de este grupo. Puedes editar el asunto y el contenido del mensaje. Haciendo clic en Vista previa podrás ver el modelo de mensaje que recibirán estas personas. En el cuadro de texto del mensaje puedes indicar la fecha en la que quieres que se complete el test de autopercepción y explicarles la razón por la que les está solicitando que completen este cuestionario. Si has hecho algún cambio en el correo electrónico deberás hacer clic en el botón de Guardar. En esta sección puedes introducir las direcciones de correo electrónico de las personas a las que les quieres enviar el test de autopercepción. Si la lista es muy grande puedes subir un archivo CSV siempre que las direcciones de correo electrónico estén en la primera columna del archivo. Así se introducirán automáticamente en el sistema. Si solo tienes que introducir unas pocas puedes escribirlas en estos cuadros de texto. Voy a escribir una dirección de correo. Aunque tenga la opción de escribir tres en estos momentos solo voy a escribir una. Al ser una nueva dirección de correo electrónico este botón se seleccionará automáticamente. Así esta persona recibirá la invitación para el test de autopercepción. Una vez hayas introducido todos los correos electrónicos haz clic en Guardar y enviar invitaciones. Este cuadro te indicará cuántos créditos te quedan en tu cuenta y cuántos créditos consumirá esta acción. Si estás de acuerdo haz clic en Aceptar. En la parte superior de la página veremos una barra verde que indica que se ha enviado correctamente esta invitación. Así es como se envían invitaciones para realizar los test de autopercepción Belvin.